Erika dice, qué increíble, Sofía Carson en el roller. Cristian dice, me encantó el video. Majo, Sofía, sos lo más, te quiero. Martina, chicas del Fabanchik son unas genias. Ay, qué amor, ¿no, Martina? ¿Cómo van los preparativos de mi fiesta? ¿Tienen algo para mostrarme? Hola, ¿alguna me piensa contestar? Ay, yo tengo que terminar el trabajo final. Perdón, encima no entiendo nada. Mirá, esto no lo entiendo, esto tampoco. ¿Me querés ayudar? Por favor. Mi mente está en la competencia. Y en mi cumpleaños, ya que ustedes dos no me quieren ayudar. ¿Te pensás que realmente tengo tiempo para ponerme a pensar en tu trabajo? No, pero yo sí me ocupé de tu cumpleaños y todo. ¿Una amiga no está para ayudar siempre? Discúlpame, Pedro, ¿te pedimos algo y no me acuerdo? No, no, solamente decía. Perdón que me metí en su conversación, ¿no? Pero para mí es así. Digo, si uno pide, también tiene que ser verdad. Totalmente de acuerdo. Ya escuchaste. Primero me tenés que ayudar a mí con mi cumpleaños antes de pedir ayuda con tu trabajo. Ay, yo pensé que era al revés, que primero vos le vas a... Mejor no pienses. Qué mal me cae la gente que se mete sin que nadie le pregunte nada. Sí, a mí también. Yo le dije a Delfi que vos no lo ibas a aceptar, que no es un chico para que esté con ella. Pero bueno, no sé. Encima tiene cero onda, no entiendo. ¿En serio? ¿Te gusta Pedro? Obvio que no. Pero y si me gustara, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de malo? El pelo, los zapatos, la ropa, lo que... Era una forma de decir, Jazmín, no hacía falta que contestaras. Pero bueno, yo pienso que a Pedro con un buen asesoramiento lo podemos sacar adelante, ¿no? Es más, yo le puedo dar unos tips de belleza para la fiesta, si querés. ¿Qué fiesta? Para tu fiesta. Digo, ¿no lo vas a invitar? Delfi quería ir con él. Digo, lo pensé, tal vez. Aunque lo podría invitar para ver qué tal. Delfi, ya sabés, mi fiesta es súper exclusiva, no puedo estar invitando a cualquier persona que pase por ahí. Pero no te preocupes, te prometo que lo voy a pensar. Ahora vengo. ¿Pedro? Sí. Me encantaría invitarte a mi cumpleaños. ¿En serio? Sí, pero... Quiero que sepas algo. Delfi va a venir con un chico que le gusta. Sé que te pasan cosas con ella. Me doy cuenta cómo la mirás. Y la verdad es que no me gustaría que pases un mal momento en mi cumpleaños. Pero, de todas maneras, quería que sepas que estás invitado. Así que... ¿Lo pensás y me besás? ¡Gracias! ¡Gracias!